Se olvidaron de mí en mi casa, se olvidaron de mí, se olvidaron de mí y dejaron mis cosas en el portal, se olvidaron de mí y dejaron mis cosas cerca de la calle, del alcance de los demás, pero no eran para nadie, no, no eran para nadie, no, mis cosas no salieron a la calle, mis cosas se quedaron cerca de mi casa pero fuera del alcance, se olvidaron de mí en mi casa, se olvidaron de mí en mi casa y dejaron que mis cosas se olvidaran también mis cosas, la ropa que sabía llevar, los zapatos, mis cuadernos escritos y un espejo se quedaron en el portal, como publicidad pasada, publicidad electoral de un partido ya disuelto, se quedaron en el portal, mi ropa, mis poemas, un espejo sin fondo que no refleja, un espejo sin fondo que no refleja lo que soy ahora, porque se olvidaron de mí en mi casa, se olvidaron de mí, nadie me busca, nadie me busca, ya nadie se acuerda de mí, quien se iba a acordar de mí, imagen que no refleja, imagen que no devuelve su imagen a su recuerdo, no soy quien aparecía en sus espejos, no soy quien vestía sus ropas, no soy quien escribía sobre ellos, se olvidaron de mí en mi casa, se olvidaron de mí y dejaron mi regreso amontonado en el portal, mi regreso inesperado en el portal, mi regreso en el umbral puertas parada, manifiesto, extranjera, no serás bienvenida en el hogar que nos dejaste, se olvidaron de mí y en mi casa, tienden a olvidarse de mí, tienden a olvidarse de mi parte, se olvidaron de mí, mi ropa, mis cuadernos, mi imagen, tienden a marchar también, mi imagen parte también, es un reflejo, olvidarse, es dejar de verse, mi espejo, se ha quedado en el umbral sin fondo, en el umbral puerta cerrada, desconocida, extranjera, manifiesto, no serás bienvenida, no serás vista, no serás bienvenida, seré bienvenida en el hogar que dejé, el hogar que creé a una imagen, en el hogar que dejé, mi imagen, espejo a su fondo, no se va a reconocer. ¡Bravo! ¡Bravo!